Si tanto hemos escuchado que la imaginación cambia realidades, ahora imagínate tú, teniendo una idea tan diferente, tan innovadora, que cambie algo muy específico dentro de tu ciudad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podríamos entre todos imaginarnos a una nueva Barranquilla? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Ya entramos en una etapa de la pandemia donde en Barranquilla no tenemos confinamiento, pero ojo, no quiere decir ni que el virus ni que la pandemia haya finalizado. Todavía hay muchas razones de peso para seguir usando al tapabocas y usándolo correctamente, no como tapa barba, sino porque depende de ti y de todos nosotros juntos cuidar de nuestra salud. Y si en algún momento tú has visto algo a tu alrededor, en tu barrio o en algún lugar donde ahora ha sido que no te parezca que se está haciendo de la mejor manera, llegó el momento adecuado de poder decirlo, pero con propuestas, con ideas, no con quejas, sino poder decir, oiga, yo propongo esto, que siento que haría un gran beneficio para todos los barranquilleros. Por eso estamos muy contentos desde Lunes Naranja nuevamente, durante el tercer año consecutivo, apoyar una gran iniciativa de ciudad organizada por la Cámara de Comercio que se llama Imagina Barranquilla. Porque en esta etapa nueva de la pandemia lo que más se necesita es la responsabilidad, el cuidado y para sacar adelante la salud, la vida y la economía de todos nosotros. Por eso el reto es promover, buscar y tú proponer ideas que mantengan y que cambien el comportamiento responsable de todos nosotros como ciudadanos. Y si eres de los que ha dicho alguna vez, en Barranquilla deberíamos, o en Barranquilla debería hacerse, o la gente debería tal cosa, este es el momento en el que tú lo puedes proponer para que todos nosotros lo hagamos. Buscamos una idea innovadora, diferente, muy creativa, pero ojo, sobre todo esto, que sea real y posible, o sea, que se pueda implementar dentro de la ciudad y que podamos cumplir la meta de hacerla una realidad. Y abajo en la descripción de este video te dejo los enlaces para que tú puedas proponer tu idea. Es muy sencillo, tienes que irte a la página de imaginabarranquilla.com Y eso lo puedes hacer ahora mismo, está abierto y estará abierto hasta el 25 de octubre. Así que tenemos un gran tiempo hasta el 25 de octubre de proponer todas nuestras ideas. Y si no solo te gusta la idea de poder transformar tu ciudad, imagínate que las dos mejores ideas, las más votadas, con los mejores rankings, con las mejores evaluaciones, tendrán un premio de destinación libre, nada más y nada menos que de 5 millones de pesos para cada una, las dos mejores. Y en la época de post-pandemia de nuestra ciudad, que sea la imaginación la que nos salve y la que nos ayude, que sea, que podamos imaginar entre todos, a Barranquilla. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendona Buchaiba y te mando un fuerte abrazo totalmente arrancado y relleno de mucha, mucha imaginación para que nos acompañes en esta edición especial de Imagina Barranquilla, junto con las otras marcas que nos acompañan en esta gran iniciativa, porque siempre además será un gran honor y un placer verte nuevamente en una voluna es naranja.